Bien amigos, aquí tenemos ya el material que vamos a ocupar para nuestra bolsa. Tenemos un lienzo que es de la tela boleada que mide 65 centímetros por 30. Y el forro mide 55 centímetros por 30. Son 10 centímetros menos que la tela principal. Este otro lienzo pequeño va a ser para hacer el moño de nuestra Mimi. Mide 24 por 10. Y un pedacito para hacer el centro del moño. Esto no tiene medida. Yo ocupé dos tapaderas para sacar los círculos para formar la carita, la cabecita de Mimi. Esto es lo que vamos a ocupar para hacer nuestro bolso. Tenemos una tira que mide un metro de largo por 6 centímetros de ancho. Que nos va a servir para hacer el cordón para nuestro bolso. Vamos a la máquina para que veamos como lo vamos a ensamblar. Vamos a empezar con el tirante de nuestra bolsa. Vamos a hacer dos dobleces hacia adentro. Y luego a la mitad. Y vamos a pasar un pespunte por la orillita del tirante. Aquí tenemos ya nuestro tirante. Bien cocidito todo. Vamos a reservarlo para el final. Vamos a continuar con el forro de nuestra bolsa. Vamos a cerrarla de los lados. Con una costura como de un centímetro de ancho. Un lado lo vamos a cerrar todo. Y al otro lado vamos a dejar una partecita que no vamos a cerrar porque por ahí lo vamos a golpear. Aquí tenemos ya cerrado el forro. De un lado completamente cerrado. Y del otro lado dejamos la partecita abierta donde vamos a voltear el bolso. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra base principal, con nuestra tela principal. Pero esta sí vamos a cerrar los dos lados por completo. Ahora sí ya está cerrado por los dos lados. Ahora en esta esquina, en la esquinita donde termina estar cerrada la bolsita, la parte de abajo, vamos a pasar un pespunte de orillita a orillita. Vamos a centrarla bien. Y vamos a pasar un pespunte aquí. Y hacemos lo mismo de la otra punta. Bien amigos, ahora ya tenemos aquí nuestro morralito con sus dos esquinitas arregladas para que quede como una forma para que la bolsa se siente. Vamos a poner el forro, lo vamos a voltear y lo vamos a meter dentro del bolso. Vamos a empatar costura con costura. Si es más fácil para ustedes, lo pueden prender con alfileres para que no se mueva. Igual de la otra costura lo vamos a empatar también. ¿Qué vamos a hacer aquí, amigas? Lo vamos a cerrar todo alrededor. Recuerden que ya dejamos una partecita en el forro por donde voltearla. Así es que la vamos a cerrar toda alrededor. Con una costura como de un centímetro de ancho. Ya cerramos todo alrededor. Ahora vamos a buscar la partecita que dejamos para voltear toda la bolsita. Vamos a sacarla toda por aquí. Vamos a cortar todas las hebritas que nos cortan. Vamos a sacar muy bien las esquinas. Y vamos a meter el forro en nuestro bolso. Recuerden que nuestro forro medía 10 centímetros menos que nuestra tela principal. Esto es porque al momento de voltearlo queremos que quede esta parte así. Aquí vamos a poner un pespunte alrededor para fijar nuestra tela abierta. Para que nuestro bolso tome una forma muy coqueta vamos a ocupar dos pedacitos de elástico. Y los vamos a poner con un pespunte en la parte de en medio de nuestro bolso. Vamos a poner un pespunte en la parte de en medio de nuestro bolso. Vamos a poner un pespunte en el 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 bolso. para que nos quede más o menos así y se vea más coqueto aquí tenemos ya nuestro bolsito muy coqueto ahora vamos a poner el cordón con el que se va a colgar ya recuerden que ya lo habíamos hecho y lo reservamos vamos a poner aquí en la parte de adentro vamos a ponerlo primero fíjense bien la orillita la vamos a voltear hacia acá hacia adentro del bolso y vamos a pasar un pespunte primero ahí ahora para darle una mayor resistencia lo subimos y pasamos otro pespunte por acá y así no se va a ver la orilla del cordón ya está aquí listo nuestro bolso con sus tirantes ahora vamos a cerrar la parte que dejamos abierta para voltear nuestro bolsito vamos a acomodar y vamos a cerrar con un pespuntito aquí en la máquina y volvemos a acomodar el forro hacia adentro vamos a reservar ahora nuestro bolsito para hacer el moño que lleva la cabeza que es el que tenemos aquí ya cortado lo vamos a cerrar igual vamos a dejar una parte citas abierta por donde lo vamos a voltear entonces aquí en la mitad con nuestra aguja hilo vamos a pasar a un pespuntito así que no es un pespuntito tan un hilvancito para hacer pliegues y darle forma a nuestro moño ya hicimos nuestro moño ahora le vamos a poner el centro recuerden que teníamos un pedacito de tela lo vamos a doblar para que nos quede más o menos así como de un centímetro y lo vamos a pasar por el centro lo vamos a hacer con unas gotitas de silicón caliente vamos a poner aquí en el centro y vamos a poner la puntita de la tirita vamos a medir ahora hasta donde vamos a cortar la tirita que nos sobra para hacer lo mismo vamos a poner una gotita de silicón caliente vamos a doblar la puntita y lo vamos a empalmar pues tiene que quedar más o menos así los invito que pasen a mi vídeo donde hago los moños para que vean de qué otra forma pueden pegarlos de aquí miren aquí quedó ya aquí quedó ya el moño les voy a dejar la pestañita arriba para que sepan cuál vídeo les estoy nombrando para que vayan a ver mi vídeo de moños aquí tenemos ya nuestro bolso para terminar de decorarlo esta ruedita las cortamos en foamy diamantado miren si se fijan tiene brillo y se ve muy bonito vamos a marcar un poco la base de nuestra bolsa para poder centrar el adorno de la cabecita de mimi la vamos a centrar ahí y la vamos a pegar con silicón caliente para fijarla bien vamos a poner ahora sus orejitas primero las ponemos en el lugar donde creemos que van a quedar centraditas y ahora si ponemos silicón aquí está ya nuestra cabecita y ahora el toque final que es el moñito que adorna la cabeza de mimi vamos a poner un poco de silicón caliente y lo vamos a centrar en medio de las dos orejitas nos va a quedar de esta forma qué les parece amigos aquí tenemos ya nuestro bolso de mimi recuerden que tengo un vídeo donde hice un disfraz de mimi este sería el complemento perfecto para ese disfraz les voy a dejar aquí en la pestaña y en la cajita de descripción para que vayan a ver esos vídeos amigos el uso para este bolso es variado podemos hacerlo para dar los bolos en alguna piñatita por ejemplo podemos usar una bolsita de celofán para nuestros dulces y podemos meterlo aquí quedaría perfecto para el bolo de las niñas se ve muy bonito miren es muy apropiado o también podemos usarlo pues para poner todo lo coqueto de nosotras las mujeres para nuestras pequeñas para poner sus brillitos sus pinturitas sus cepillitos y también quedaría muy bonito incluso también puede ser para una lapicera podemos poner aquí los lápices, plumas, pegamentos de nuestras pequeñas y lo pueden cargar para llevar hacia su tarea o para ir de paseo está muy bonita miren tiene muchos usos nuestra bolsa recuerden amigos suscríbanse a nuestro canal regálenme un like y compartan nuestros vídeos en otro vídeo les voy a mostrar cómo hacer esta lapicera miren qué bonita también es de mimi está muy bonita gracias por estar con nosotros nos vemos en el próximo vídeo adiós